Y otros Reigns, eh... Ya, imagínate. ¿Quién es Satel? Cargando, 75. Este Bastion se ha calentado muchísimo, ¿no? No, 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 porque aquí la U te lanzo bien. Oh, me va a... Vale, va, dale. No, no, no. Madre mía. Hay un Junker ahí dentro, en la venta. No, que viene el Reinhold detrás. No, que viene el Reinhold detrás. Se puede, se puede. Tenemos... Va, eh. Tenemos un Shatter, va. Si se sabe usar. Shatter y... 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 Y torreta. Me pongo yo la torreta y... ¡Joder! Vale, vamos a pura banda. Joder... No, 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 no. Vale. Va, eh. Va, eh. Va, eh. Va, eh. Va, eh. Va, eh. Vale, están quedados sin support. Se ha ganado. Se ha ganado... Oh Dios, chavales. Me siento destapado. Sinceramente no se como he aguantado ahí. No se como no me he muerto ahí. Todo re bien. Que la eco era una pesada duplicando al Reinhardt. Ya, si eso es terrible con los dos Reinhardt, eh. Yo me he quedado... Oh Dios. Es que dos Reinhardt. Dos Haters. Imagínate que te levantas de uno y luego viene el otro. Eso no puede ser. Eso puede ser probablemente la combinación más asquerosa de... Sí, o la de Ramatra. De tanques. No, pero el Ramatra cae fácil realmente. El Ramatra de la eco cae... Cae relativamente fácil. Pero... Hostia, es un Reinh. Ojo, eh. Es que encima como la ulti la coge... Puede hacer hasta incluso dos ultis y se le da muy bien. Imagínate. Qué horror. Dos Haters, imagina. Voy a seguir haciendo monas chinas. Para la gente que me sigue, no para vosotros, que sois unas basuras. Pero bueno. Oye, pues ya te empiezas a seguir. Dices para la gente que me sigue. Pero no es mi cuenta de anime. Esa de ahí... Esa no... En esa no subo nada. Esa es para ver el TikTok. Ajá. Para ver cuando el Juanpe me manda vídeos de retrasados. O vídeos de gente calva. ¿Qué? Vídeos de gordos. Vídeos de gente calva. Qué random. Random es el TikTok del Juanpe. Eso sí que es random. Sí. Random me refiero a lo que él ve. ¿Sabes? Lo que te digo. O sea, de repente coge y te manda un vídeo de un niño con síndrome de Down. ¿Qué? Chupando una pared, ¿sabes? Ay, qué horror. Qué malo. Yo sé que cuando las veo. Me dejan mal. O gente deformada. Pero eso está en TikTok. O gente mazo de gorda. Sí. Por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia que me mandó uno con síndrome de caída cantando flamenco. ¿Qué? Pues esa gente no la aposta para ser grabados. No lo sé. No es medio normal. O a lo mejor te mandan un TikTok que son tres fotos. Que realmente es una foto. Lo que pasa es que va pasando como de... Son imágenes que van... Sí. En plan... O sea, que es una imagen pero que pasa como por distintos trozos de la foto. No, a lo mejor son tres fotos y es un pescado. Y en la primera tienes una cabeza, en el medio tienes el cuerpo y al fondo la cola, ¿no? Y yo te digo, tú ves la primera foto, ves una cabeza de un pescado, en la del medio ves el centro del pescado y al final ves la cola del pescado y pone Pablo. Ya. O a lo mejor en vez de ser eso es una rana y pone Gonzalo. ¿Sabes? O sea... Yo estoy chaval. Súper rando. Qué fino. No. Hablando perdido. No, hablando de tiktokadas. Ah, cosas de tiktok, ¿no? Cosas de tiktok, sí. De... En plan... Gente que... Gente que sube un vídeo de tres fotos de un pescado y al final en la última foto pone Pablo. Ay... A ver, yo prefiero... Quizás te prefiero este contenido a tu contenido, ¿eh? Bueno, bueno... Bueno, mi contenido es bonito y eso, pues... Bueno. Es. Bonito. Eso es. Me vas a decir que esas imágenes son feas, por lo menos. A ver, no. Vale, vale. Tú la ves y dices, oye, pues... Artísticamente... Es bonito. Pero, bro, deja... Está guapo, pero deja de hacer pibas, tío. No sé, yo que sea. Cosas como lo de... Tengo... Tengo dos vídeos de tíos. Dos. Dos de... De... ¿De qué? De diez vídeos. Al final... Le gustan... Le gustan los waifus. Tía, tía, tía. Y aparte es... Es que... Claro, pues, tío. Pues es lo que a mí me gusta, ¿sabes? A mí no me importa lo que tengo mucho, ¿vale? Me tiene que gustar al público, no a ti. Vaya... Los haters, pavo. ¿Dónde vas, escudo? Quiere jugando al... Al ciboy. Acabo de escuchar olasolete. ¡Wow! No puedo. No puedo. No puedo. Ah, no, no puedo. Eh... Es que tiene a los giles ahí, tío. Se llama... Diarrea húmeda. Fuente a la... Oh, my God. No, ¿por qué no me lo puedo...? Ah, vale. Vale, fuera el Junk. ¿O no? Vale. Vale. Qué buen amor. Nada, en fin... 5 bajas. Llevaba 0 hasta esta fight. Hay alguien ahí arriba, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! El de un grab. ¡Ah! 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 ¡Cross me! ¡And down! ¡Ey! ¡Ah! ¡Misory made manifest! ¡Ah! ¡Mendian! Fuego mono y sale bien. Fuego mono y sale bien. Fuego mono y sale bien. Pucho allí por arriba. Pucho algo por aquí, eh. Arriba, arriba. No, la Messi, la Messi, la Messi. Hay un Junker todavía arriba. ¡Joder! ¡Una sombra, tío! ¡Una sombra! No... No... ¿Quién está ahí? La... la... Estaba la... La Messi estaba ahí. Está aquí la Junker, esto. Puta sombra, tío. No, no, no. No, no. ¡Hostias! Realidad. Ah... Bueno, me la dio el Junker. Hay una sombra con aquí, eh. Vamos a hacer la huype. ¡Joder! ¡Bueno, Mike! ¿Cuándo se puede? De atrás ¿Qué ha pasado? ¿Ha volado? ¿Dónde estaba el Reinhardt? No lo he visto He tirado, he tirado He tirado Va por aquí Vale, me sirve Me sirve Me sacrifico por el equipo Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve En fin, cuando solo es jugar de tanque sabes jugar de tanque ¿no? Destrozado Me sirve A la gente obviamente no voy a jugar de Select your hero Sí ¿Cómo? Sí ¿Qué le pasa? No entiendo ¿Un juego de Doom? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Team Mentality Dean Y se llama Diarrea Húmeda En fin Dile No entiendo Es que... Ah, vale Que están escuchando por esta tienda Vale, yo no lo veo Wet diarrea Qué asco Dios Ah, si están... Se han tirado mierda Están entre ellos Tu nombre lo dice todo, ¿ves? ¿Tienen oído? Sí. Vale. Aquí vamos, bola. Ahí está la trampa ahí. ¡Ay no! La bola a una bala. A una puntísima bala. Bueno. Esta se ha quitado la vida, ¿no? No. No. No, 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 no. Ya se han puesto counter. Aguanta un poquito. El niño muerto. Lleva de nada, nada. ¿Por qué vamos a poner atrás? Para el Junkrat. ¡Sal de! Tengo Charter separado. A la que puse. Vale. Es que está el puto Junkrat allí arriba, tío. Estoy jugando los cojones. ¡No! Pero... ¡No! ¡Nos! Tengo ganas de despedirar. No me acuerdo. ¡No! ¡No! No hay gente domingo. ¡No hay gente! ¡No hay gente! Tengo ganas deoriecer los cojones del juego. ¡No hay gente! ¡Vide mal suyo! Está buena. Va, 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 va. Voy. Dos... Te cubro, te cubro. Cuidao, 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 cuidao. ¿De atrás? Va, va, ¿qué tal? Vale. ¿Vale? Se me ha caído. ¡Vale! 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 ¡Oh, le ha caído! ¡Vale! 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 Salda ahí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale. ¡Vale! ¡ загínente! ¡eni llor контén exageros! No. Si no hubiera sido tan para allá, hubiéramos aguantado más. ¡No, no salta ahí! ¡El tanque está apagado! ¡No! Detrás tuyo está el tanque, no puedo. ¡Gracias! ¡No hay soporte! ¡Estoy llegando! ¡Espera! ¡No! 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 ¡No hay soporte! ¡No hay soporte! ¡No hay soporte! ¡No hay soporte! Esto tampoco fue una escena muy para la memoria, la verdad. Simplemente calculé hacia dónde creía yo que iba a ir cada uno huyendo y ya está. Nada, que cinco le gana cuatro, es lo que hay. ¡No hay soporte! ¡No hay soporte! 28 bajas El DPS 28 bajas El Torretas El Torretas El Torretas El Torretiño Me puedo poner El Torretas, tío Main Torretas Main Torretas de nickname El Torretas, literalmente El Torretas En vez del Torrente El Torretas Y luego te ven jugar De Tor, lloro Y dirán, sí, bueno, pero por la Torrecita Y luego de Bastion Por la Torreta Y luego de Symetra Uy, eso ya es mucho, eh Sí No, Symetra no sé jugar, tío Symetra no se me ha ganado bien, tío Mejor, bueno, mejor ¿Por? ¿Qué pasa? No te sientas ofendido Pero es que Symetra Pero para mí Ese personaje más rata que hay en el juego Ya, dicen que ese personaje Los que lo manejan No son Main Symetra Es gente que no está muy bien Y ya digo, vaya Mira, tenemos un TTV Buah Hace que no ve un TTV, chaval ¿Qué es TTV? ¿Qué es streamer? Twitch Twitch Vamos, la gente Los streamers que se ponían TTV Y su nombre Ah, vale, sí Como lo de Johnny7YT, ¿no? Ah, ya está Claro, ese error Pero un TTV, tío Me parece que no lo vea desde Forno Ya, saltó de consola Tv es Titisvicius Eso suena a un hombre de enfermedad Tienes la barba de la vida real, bro Tu barba está en el juego, bro ¿Cómo? Ah, es verdad Bro, de castellano me dirás 1,30 Yo no, pero sí que tengo una cosa Que me mide 1,30 Ya, ya, claro Hombre, claro ¿Qué creía? ¿Que hablaba de Metro? Oye, no estás muy delante No sé cómo va la cosa ahí Yo atacando por debajo del coche Mira, me hay ahí Muy impresionante Y un handball Vale Vale, la Mei fuera Ay, sin letra Vuelve, vuelve, vuelve Nooo La Mei tocadísima Vale, la que me trae, me va Vale 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 ¿Qué crees que eres? ¡Es una mierda! Pues te lo ha explicado, ¿eh? ¡Ay no! Pero él sabía que iba a poder. No, dejemoslo pasar. Están encerrados. Hace un momento... ...por cuestión... Qué pesada la mierda está de lado, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Si puedo. Bueno, ya me voy ya. ¡Pero cuánto dura el muro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, como tú, zorra... ...como tú... ...tú sí que estás en un poco grave problema, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué barbaridad, tío! ¡No me lo entiendo, ¿eh? Dura, dura un rato largo, ¿eh? Yo creo que dura más que el cubito de hielo. ¿No? ¡Pero dura, eh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! El cubo es un 6, ¿no? O 5. No lo sé, pero dura, ¿eh? Escuchad, ¿no? ¡No me has metido hasta arriba! ¡No te los coches! Los coches, ya no! Los coches... Vale. Ha quedado solo, ¿eh? ¡Aah! ¿Qué dices? ¡Te das ruido! Tío... Esa es la que le da un poco de agua. Dios santo, los miles, que grande sois. Estas cerrao. Tan bueno. Gracias, Sam. Es que yo no puedo... Dada una buena, tío. Pasaba el culo muy tostante ahí. ¿Cómo se puede con tanta torreta de la mierda? Joder, la Kireiko, tío. Cortadísima la lleva. Joder. Y si se pone Widow ahora aquí, no entiendo. Widow en esta. Es que justo en el punto en el que estamos ahora mismo, una Widow sin el culo. 6, reportando por 10. Estos todos estamos aquí. 10 segundos en el momento. Tiempo de arriba, eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Barbárico! ¡Vamos allá, tío! ¿Me rompe las torretas, soldado? No, no, no. Lo he hecho un poquito mal, la verdad. Yo no siento que cura la mierda y esta cura... no se no entiende nada. No sé. Switching sides Prepare your defenses Select for you Les gusta al revés Les he escrito todo mal Hot gop Es que lo escribo con el teclado rápido Les he puesto al revés Voy a la skin de la proporcional Voy a la skin de la proporcional Mira, aquí arriba te vas a quedar? No, no, no Te estás combriendo Te estás combriendo? No 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 Voy a jugar en el caftinadi. Tresimetra, eh? Voy a poder llegar. No. Voy a jugar. La maiz, la maiz está en la caftinadi. Hay un reaper! En la caça arriba, en el balcón hay algo. ¿Pero cómo? Yo quería ir detrás de la columna y luego hacer el resaltante ¿Están aquí ya? No, por detrás hay un rinther. No, no, no. No, no, no van a recabar. No llego. Menos mal de la torreta ahí tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que siempre opino eso hombre de pocas palabras vale, le doy y ahora vengo con un poquito de en fin, ya hemos perdido bueno, es que se nota pero no por culpa suya sino porque ahora vamos a tener un tanque magnífico un tanque rumano tanque paraguayo ruso vamos a tener un tanque paraguayo tío, en el DVD siempre, los más hijos de puta y enfermos de la cabeza siempre son jugadores rusos el DVD ¿qué es el DVD? Death by Daylight ese ¿no dijo este Dextray que lo jugaba él? creo que lo dijo creo que sí es que me agregue y así un día jugamos al DVD aunque bueno ahora lo juego menos pero bueno ya estoy que tú decías que jugabas al DVD ¿no? yo sí a ver ya no pero lo jugaba bastante antes ya ni lo tocas sí, va, tío, se lo juego a la vez digo porque si no me agregabas y algún día pero bueno algún día cuando vuelva a jugar yo... lo que pasa lo que pasa que yo yo lo juego en Switch no lo tengo en Play ¿no tiene crossplay? sí, sí pero quiero decir por el tema de si quiere estar hablando mientras tanto aunque bueno tengo Discord y esas cosas pero quiero decir por si quiere estar hablando a la vez en plan de oye ven por aquí y tal lo que sea pues que si no como tiene chat de voz el juego bueno, no tiene ni escrito no tiene ni escrito en ordenador sí para escribir en PC tiene como mucho tiene chat pero o sea, chat de texto pero de voz no tiene no y el chat de texto es solo para el final de la partida por si quieres soltarle algo a alguien pero ya está durante la partida nada ¿por favor de calidad? sí no sé ay Omar ¿por qué has dicho que habíamos perdido cuando he dicho que íbamos a jugar de PS? ¿qué pasa? ¿no puedes contra Diamonds? ¿o qué tío? porque ahora no va a tocar tanque paraguayo tú lo sabes hipnotic y tiene foto de Lucio en fin vale vale ¿cómo? vale ah es tanque se llama hipnotic y tiene una foto de Lucio a ver ay y el otro vale el otro tanque tiene vale perfil privado tengo miedo entonces ¿qué es esto? pues sí jardines ¿no? ¿o qué es? sí no es el de bueno no sé qué es lo que entiendes fuck Israel fuck Israel ¿qué? ok pero no he entendido ¿qué ha pasado? bueno pues nada estábamos con mono vamos con mono qué edif ah bro el del otro equipo tiene el su tanque tiene la foto de Israel el tanque ha hecho el tanque ha hecho maíz y ha sido como encima una torreta de un torio que es lo peor eh tiene un bastión un torio joder solo te estoy curando aquí no 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 atrás y ha sido como eh ¿cómo? no no tío la gente lo tío no 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 ha amado no ha amado hay me parreta no hay torreta ya hay me parreta por si miedo capaz si tiene ulti ya eh socorro no tiene ramatra joder ehm vale pues nada tio osea voy a por la moira para que me cure porque no quiere venir y rozo el puto la puta lava tio no no vas a tener razon con lo de que no sea el tanker es que tambien tienen una formacion los otros que da asco no 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 lo no 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 No, venía por mí directo. Lo siento, mi amor. Qué buena, chavales, muy bien jugado. No me lo creo, po. Muy bien jugado, tío. Muy bien jugado. La veis saca a los dos. Bueno, ¿y tu ulti? ¿Y tu ulti cuando nos hemos quedado tú y yo ahí? No, fue de gratis, ¿no? No, yo no he hecho nada. Yo, yo me he quedado por ahí arriba sufriendo y manteniéndote a ti con vida desde arriba, horroroso. Y tú haciendo la ulti y yo no veía nada. Hemos jugado bien todos. Horroroso. Bueno, mira, ya no es hamster. Ahora ya es... Oye, tío, estas rankets molan, tío. Estas, por ejemplo, si las pierdo no me quedo, loco. No, claro, no, no. A mí perder estas partidas tampoco me molesta, tío. Es que esto no me llevo, tío. Pero cuando son dos propósitos. Claro, son partidas igualadas y, bueno, que toque, tío. Pero, pero, bueno, a mí lo que me molesta es que te toque un tío que es de 40 rangos más abajo, ¿sabes? Tienes tan tigreo. Es que el enano no se ha desaparecido porque me ha muerto. Ya está el enano en el punto. Me ha atacado. Pero, por ahora, sí, tío. Deja lo m fluido. Tienes tan tigreo. ¡Qué?! ¿Cómo? ¿De qué me he muerto? A ver... Tío, ha sido un disparo random total del enano, o sea... Es que eso ni aim. Ha sido como yo me pongo a disparar y le di. Ah, mira, una kill. Pues... Si no me veía, ni yo. Gana, una bala. Seguro, vale. ¿Qué? No. No, no. No se mira las estadísticas. Si no, no se mira las estadísticas. Si, menos yo. No, no, pero nosotros los de los equipos. Estadísticas, no. Escúchame, yo llevo 5 bajas, pero llevo 8.000. No, no. Ay, no. ¿Cómo voy a estar ahí? No, tío. No, tío. Te has tirado la última. Muy low, tío. La chaca. Vale, vale. ¿Pero lo viste? ¿Por qué estaba yo ahí barrio? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Está una bala el rematro! ¡Tengo Blade! ¡Tengo Blade! ¡Tengo Blade! ¡Aguanta! 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 ¡No! ¡Esta Bombastion ahí! ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¡Añe coña, tío! ¡No, está bien! ¡Oh! ¡Llegao! 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 ¡Qué puto estrés! Voy ¡Bunga! ¡Asqueros de PSD! ¡Llegao también hace bastante kills! ¡Buenos seguidores! ¡Estás bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡A volar, a volar! ¡No puedes escaparme! ¡Ha caído! Al final se ha remontado Y luego te dicen, te quedas en tu rango Eres bueno, pero no tanto para subir Madre mía ¡Hala! ¡Soy diamante 5! ¡Ooooooooo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡No tocarlo ya! Porque me da miedo Ya no bajas, ya no bajas De rango creo que no se baja ya, eh Cuando subes ya no puedes bajar de rango Sí, sí se baja ¡Sí se baja! Si no como ha pasado uno que estaba en platino De repente ha pasado a oro o plata Es imposible Me da miedo Pues me da ganas de crearme otra cuenta O jugar otro rol, otra cosa Tienes que llegar a Master Tienes que llegar a Master Me cago en Dios Que yo estoy en diamante 5 ahí Y aquí con los Kiris llorando